Un gusto saludarles nuevamente. Hoy vamos a trabajar en el área de vida naturaleza y vamos a conocer un poco sobre un tema muy importante en nuestra vida. Bienvenidos a nuestra clase. Dice, la vida es única, por eso, porque la vivimos solo una vez y por esa razón hay que disfrutarlo. Observamos las imágenes aquí que representan la familia, niños y hasta un bebé. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Dice que los seres humanos se desarrollan, crecen y cambian en un tiempo determinado. Ahorita ustedes son niños, pero pasando años ya no lo serán. A eso se refiere. Entonces, ¿de qué hablamos? Hoy vamos a hablar sobre las etapas de la vida. ¿A quién nos referimos? A que crecemos y luego cambiamos. Y vamos a ver las etapas del desarrollo humano, o sea, al crecimiento de las personas son siete. Pero nosotros vamos a aprender cuatro de forma resumida. La primera es la niñez empieza desde que nacemos, que también esa etapa se le llama de prenatal, desde ahí. Pero nosotros lo vamos a indicar desde que nacemos hasta cumplir aproximadamente 12 años. Y aquí hay ejemplos de, por ejemplo, un bebé, una niñita aproximadamente como de seis años o de cinco. Y de algunos compañeritos que están en otro grado, que están en esta etapa de las niñas junto con ustedes. El número dos es la adolescencia y la juventud, que las dejamos juntas en nuestro aprendizaje. Y estas empiezan, la adolescencia empieza después de los dos años, 12 años. Y eso se refiere a una etapa de cambio. Y ese cambio tarda alrededor de tres a cuatro años, en algunos menos. Y una vez que ese cambio pasa, luego empieza también la etapa de la juventud. Que esta empieza de los 18 a los 25 años. Pero todo depende de la otra etapa. ¿Saben por qué lo menciono? Vamos a ver. La siguiente etapa es la adultez. Dice que esta comienza al casarse. Imagínense que una persona de tan solo 18 años se casa, va a experimentar esta nueva etapa a muy temprana edad. Por eso es que muchas veces los papás recomiendan a sus hijos tener una buena edad al momento de tomar la decisión de casarse. Si usted tiene un hermano grande, también hay que recordárselo. Y esto también lo vamos a identificar cuando ya tienen una familia propia. O sea, se convierten en papá y mamá. Así como representa la imagen de aquí. Vamos a identificar que las personas que ya son mamá o papá, ya están en la etapa de la adultez. Porque se casaron y ahora tienen su propia familia. Y la otra es el número 4. La ancianidad. Que también se le llama la vejez. Pero le vamos a denominar ancianidad porque nos estamos refiriendo a los ancianos. Y de una vez cabe mencionar que es de manera correcta decirle a alguien anciano y no viejo o vieja. Porque puede ser una falta de respeto. Por esa razón incluimos la palabra ancianidad. Y observamos los dibujos. Que ya hay una familia más extensa. O sea, y esta etapa dice comienza cuando se convierten las personas en abuelos. ¿Y cómo los identificamos? La mayoría de los ancianos nos damos cuenta porque tienen el cabello ya blanco. Pero ¿cuándo comienza? Cuando ya empiezan a tener nietos. ¿De acuerdo? Y la familia ya ha crecido bastante. Ahora vamos a recordar. Número 1 dijimos la niñez. Número 2 la adolescencia y la juventud. Número 3 la adultez o los adultos. A eso nos referimos. Y el número 4 la ancianidad. O al llegar a ser ancianos. Entonces finalmente dice la vida es única porque ya no vamos a volver a repetir lo que vivimos. Si tú le preguntas a papi y a mami ¿cuándo volverán a ser niños? Nunca, no se puede. Por eso dice que debemos disfrutar cada momento. Hoy nosotros somos niños. Hay que disfrutar porque después pronto pasaremos esta etapa y creceremos y pasaremos a experimentar nuevas cosas en la vida. Sobre todo yo les quiero decir que disfruten de la familia en casa. Disfruten de la compañía de todos sus seres queridos. Porque como decía la vida solo se vive una vez. Y ser niño solo es una vez. Así que a pesar de que a veces nos sintamos un poco aburridos en casa. Debemos siempre de estar felices en vivir esta etapa de la niñez. Que Dios siempre derrame bendiciones sobre ustedes, sobre sus familias y que sigamos compartiendo de esta manera nuestras clases. Hasta pronto. ¡Gracias!